Bueno, estas jornadas son muy especiales ya que a los misioneros que venimos trabajando hace bastante tiempo en disminuir la tasa de embarazo no deseado, el embarazo adolescente, sobre todo en un tratamiento integral, no solamente en disminuir la tasa de embarazo, sino también en la salud sexual de los adolescentes y de las mujeres que hoy tenemos en nuestra provincia, una tasa en franca disminución y que muchos años fue un flagelo como así también lo es en la Argentina y en el mundo y se viene trabajando junto a UNICEF, junto a la Cámara de Representantes, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, todos en conjunto, en equipo, en la provincia de Misiones, que ha hecho que volvamos a tener este año unas jornadas como esta para toda la gente, pero sobre todo para los efectores en salud, los efectores en educación, para que podamos replicar, llevar, contener, hablar, charlar con los adolescentes, concientizarlos. Ya Salud Pública hace bastante tiempo viene trabajando con los consultorios amigables, que los consultorios amigables que se tienen en los hospitales más grandes de nuestra provincia, donde son consultorios preparados para la atención del adolescente, que puedan venir sin ningún tipo de temor, preguntar, hablar, charlar y también llevarse el tratamiento para la prevención del embarazo adolescente. Desde la Cámara de Representantes, la Comisión de Salud, que nos toca la responsabilidad con el doctor Martín Cecino, que es el vicepresidente de la comisión, junto conmigo, que me toca la responsabilidad de ser presidente, venimos acompañando, venimos trabajando junto a todo el equipo de la provincia de Misiones, con indicación de nuestro presidente de la Cámara, el ingeniero Carlos Rovira, y de nuestro gobernador electo Oscar Herrera Huat, de ir viendo cómo en este tiempo poder cada día fortalecer y crear herramientas para disminuir este flagelo y que la provincia de Misiones lo va logrando, lento, pero muy contundente. Se habla de una disminución en la tasa de embarazos no deseados, ¿no? ¿De qué estadísticas se están hablando? Bueno, nosotros habíamos comenzado en el año 2018 por encima de 19 puntos, y ahora estamos con 17.5, 18 puntos, y vamos a ver cómo cerramos ahora a fin de año y vamos a ver cuál fue realmente la tasa de disminución en este año 2019, 2020, pero sí venimos con un franco descenso que casi de 2 puntos, que eso para una provincia como la nuestra, pequeña, pero que está insertado en el mundo, es muchísimo, muchísimo, es un orgullo para nosotros y estamos cada día acercando más a la media nacional en donde creemos que en muy poco tiempo con las políticas públicas que se van realizando y teniendo al tope de la agenda la salud pública en trabajo en conjunto con las instituciones no gubernamentales como el UNICEF y como la salud pública de la provincia y el Ministerio de Educación lo vienen haciendo, y la Cámara le ha puesto una fuerte impronta para colaborar en todos los eventos y ha realizado en el año 2017, 2018, 2019, jornadas en toda la provincia, siempre tratando de contener, informar y sobre todo estar cerca del adolescente, el adolescente que va de los 10, 12, 14 años, también a los adolescentes más mayores que llegan a los 19, 20 años. En esto que es política de Estado, bien lo remarcó el doctor Alarcón, nuestro presidente de la Comisión de Salud, este trabajo interinstitucional desde el Ejecutivo Provincial, junto al Ministerio de Educación, Desarrollo Social, las políticas de salud, y nosotros de la Cámara de Representantes, estas ya son las terceras jornadas que se realizan en la Cámara, donde nos permiten hacer un abordaje integral de la adolescencia, de donde hoy van a participar todo el equipo multidisciplinario que hace trabajo continuamente en toda la provincia, porque remarcamos que hoy es el resumen de la actividad que se realizó en los diferentes talleres y jornadas en los 76 municipios, donde se tocaron diferentes temas que preocupan a los jóvenes de la sexualidad, del género, la anticoncepción, las adicciones, y hoy se va a hacer un abordaje genial de estos temas donde van a participar trabajadores sociales, psicólogos, la gente de UNICEF, Luciana Lindman, que una referente de la región, y bien lo remarcó hoy, que la Misiones viene trabajando fuertemente, y un problema no solamente en el mundial, nacional, que tiene que ver con la tasa de embarazo adolescente, y que Misiones con trabajo firme, interinstitucional, viene bajando esta tasa del embarazo adolescente, donde no solamente se abarca la parte de la anticoncepción de todos los métodos anticonceptivos que están disponibles en cada uno de los centros, amigos, como bien lo dijo el doctor Alarcón, sino también a esa madre adolescente, no solamente a la madre, al padre adolescente, y luego la posvención, es decir, luego que esa familia nueva haya tenido el bebé, que esa chica vuelva a la escuela, que vuelva a la inserción social, por eso son importantes estas jornadas para hacer un abordaje y fortalecer la política que viene desarrollando el gobierno de la provincia de Misiones, de una mirada, insisto en esto, siempre remarcamos, es la única provincia que hace este trabajo interinstitucional pensando en nuestros jóvenes que son nuestro presente y también son nuestro futuro. Bien, ¿hasta qué hora se va a desarrollar la jornada? Estas jornadas se van a empezar a una hora a las 8 de la mañana, se van a extender hasta las 14 horas, donde la verdad que uno lo remarca que son todos profesionales misioneros, esto es muy importante remarcar, donde uno de los organizadores, el doctor Renzo Ferreira, que es el presidente de la organización de esta jornada, también uno remarca el trabajo que viene desarrollando el hospital materno no natal de la ciudad de Posadas, pero en ello también nuestro hospital es referencia a la provincia, como el hospital San Miguel de Dorado, el hospital San Miguel de Oberá, el hospital San Miguel de Iguazú, que todos estos hospitales de alta complejidad vienen haciendo diferentes actividades en lo que tiene que ver con la prevención y la atención integral del embarazo en la provincia de Misiones. El embarazo en la adolescencia, según los últimos datos que están disponibles, que son para el año 2017, representan el 14% del total de los nacimientos. Eso significa que 258 bebés recién nacidos por día son de madres menores de 19 años y de estos, 2.500 son de niñas de 10, 11, 12, 13 o 14 años. ¿Cómo se está trabajando en conjunto con el Estado para atender esta problemática? Nosotros desde UNICEF estamos acompañando la Estrategia Nacional, que es el Plan Nacional para Reducción del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que se está implementando en 12 provincias del país, entre ellas Misiones. Y también UNICEF colabora, coopera con el Estado Provincial de aquí de Misiones, con el Ministerio de Salud, en el desarrollo de estrategias de abordaje, de fortalecimiento de la oferta de servicios de salud para las y los adolescentes, para mejorar las características de los consultorios, para que los adolescentes puedan acceder al sistema de salud. Y también trabajamos con las y los adolescentes para que ellos generen mayor demanda al sistema de salud a través de foros de participación adolescente en salud. Junto con el programa de salud adolescente de aquí de Misiones, se han desarrollado este año 3 foros de participación adolescente, donde se trabaja específicamente este punto del embarazo no intencional en la adolescencia y se construye, junto con los jóvenes, propuestas para las autoridades provinciales para mejorar las estrategias en salud. ¿Qué te parece o qué opinión tenés acerca de estos espacios que se le brindan a la sociedad? Por supuesto que celebramos desde UNICEF que se puedan desarrollar estos espacios de información, de profundizar sobre el tema. Esta es la tercera jornada que realiza el Hospital Materno Neonatal en torno a la adolescencia y embarazo. Es muy importante que no solo los adultos tengamos información respecto a cómo prevenir embarazos no intencionales, sino también tener habilidades y mejorar nuestras capacidades para llegar a las y los adolescentes y que ellos puedan tener acceso a métodos anticonceptivos, información adecuada y que puedan decidir plenamente cómo vivir su sexualidad y en qué circunstancias de transitar embarazos.